¡Aplausos! 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 a poder tener o de estar en la conferencia no nos resta la garantía suficiente para poder hacerlo creo que lo mejor va a ser postregar esta conferencia ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡Abajo los políticos y accionarios! ¡Abajo! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Y no hay un corrupto! ¡San Marcos es del pueblo! ¡Gracias!